Firme operatividad de Agroipsa. Actualmente opera con la extracción de 15 toneladas de fruta, sal en 3 pipas a la semana, se tiene planeado operar en 2 turnos. Actualmente afinan detalles de la planta. Jalapa, Tabasco. Martes 12 de junio de 2012. Con una inversión de 80 millones de pesos y la generación de 45 empleos directos, Agroipsa, planta extractora de palma de aceite, extrae 15 toneladas de fruta. La fruta, inicialmente, se tiene previsto incremento de operatividad de extracción en 2 turnos, manifestó Gustavo Ponce Lemus, gerente general de Agroipsa. Estamos operando comprándole la fruta a los productores y ésta se encamina hacia Veracruz, se extraen 15 toneladas de fruta, a la semana salen 3 pipas de palma de aceite, se está buscando cede más el rendimiento de aceite así como la búsqueda de captación de fruta, subrayó. El gerente general, indicó se tenía un pronóstico de operatividad de un solo turno aunque dada la respuesta de los productores se tiene planeado incrementar a 2. Agregó, la respuesta de los productores hacia la empresa ha sido muy satisfactoria, del 100% de los productores ya nos respaldan un 70%, el resto de los productores no ha hecho negocio con nosotros porque tienen convenios con la competencia se les dificultado afiliarse con nosotros, pero la actitud ha sido bastante favorable. Sobre la inversión, dijo, es de 80 millones de pesos la cual genera 45 empleos directos y en un segundo turno se contratarían a 15 más. Respecto al vivero, Ponce Lemus, apunto, que el material vegetativo viene certificado de Costa Rica, donde se certifica la semilla, se importa y se le da el manejo adecuado para que durante el año que la planta se mantiene en vivero se dé en excelentes condiciones en producción. En ese sentido, explico el rendimiento, se da de 25 toneladas por hectárea. Para el vivero, nos apoyó Financiera Rural, el Trópico Húmedo y a los productores los apoya la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, se da FOP en material vegetativo para que al productor no le cueste tanto la planta, es un incentivo y es un detonante a la alta demanda de la palma aceitera.